Las 850 guardias para que cuidaran los empleados americanos para que ellos, decían ellos que la deuda que habían producido el país especialmente con Lili y con el mismo Buenaventura Bay y todo eso vagabundo, el dominicano no iba a poder apagar si ellos no cogían, no tomaban, no invadían las aduanas dominicanas y a partir de 1904, para ellos fue una preocupación el destino de la República Dominicana de ahí vienen que las instituciones llamadas como la conocida por uno por la CIA, la CIA es el servicio de inteligencia que se preocupa por el desarrollo, el crecimiento el que van a hacer con ese país a quien vamos a poner de presidente a quien vamos a poner de policía a quien vamos a matar o sea la CIA comenzó desde esa época a invadir los terrenos nuestros y a perseguir todo aquel que era opositor la CIA de Estados Unidos por eso logran que desde el 1904 al 1916 logran hacer una intervención norteamericana que era la segunda la segunda intervención según Sumer Weller la segunda intervención la hacen ellos en el 1916 con el objetivo de crear una guardia dominicana una CIA dominicana caliese dominicano para comenzar desde ahí a darle vigilancia y controlar el país de ahí es que ellos deciden qué presidente se sigue quedando en la República Dominicana después del 16 deciden ahí dejan a Horacio Vázquez y crean las condiciones para crear los militares la milicia dominicana la guardia dominicana que desde ahí es que nace Trujillo y dejan a Trujillo oigan todo lo que le estoy contando para llegar a este análisis que le voy a hacer ahora entonces desde esa época Estados Unidos ha tenido que ver quién va a ser el presidente en este país desde esa época Estados Unidos nunca ha jugado a que vamos a ver si este gana no nunca Estados Unidos no juegue esa vaina y después de del triunfo de la revolución cubana después que gana Fidel Castro con más razón dijeron ellos no podemos permitir que los países de América Latina los países nuestros surjan otro Fidel Castro luego hicieron la lucha titánica por colocar presidentes que fueran a favor de ellos y todavía Luis Sabinader está ahí porque Estados Unidos así lo quiere así así de sencillo entonces le hago esta pequeña introducción histórica para que ustedes puedan entender esto que dice aquí informe la crisis humanitaria y la economía por daños del COVID dice aquí esto es lo que quiero que lean un documento del servicio de inteligencia de Estados Unidos alerta sobre el futuro lleno de conflictos o sea que eso significa que Estados Unidos va a estar pendiente cada día más sobre quién van a ser los presidentes de este país quiénes van a ser esto y esto o sea que la CIA va a estar pendiente porque sabe que aquí podrán venir grandes cosas que no le convienen a Estados Unidos o sea que si nosotros tuviéramos de mayor formación de mayor conciencia nos unificáramos más y tratáramos de formar un partido mucho más a favor del pueblo y no a la inversa a favor de los Estados Unidos o sea que esa es una de las situaciones que nosotros vamos a tener desfavorables que si Estados Unidos necesita que Luis Sabinader porque lo complazca tenga que repetir reelegirse Estados Unidos crea todas las condiciones para que eso se produzca hace 10 años más o menos que una secretaria de la defensa de Estados Unidos en un discurso tiró ella que Estados Unidos no estaba en condiciones de permitir de permitir de permitir otro Chávez que llegue al poder a través de las elecciones siendo las elecciones la vía más pacífica para cambiar de gobierno y aún así Estados Unidos dijo mira aquí las elecciones vamos a meter mano que no puede llegar otro Chávez porque Chávez nos puso la vida imposible y no vamos a permitir esa pendejada entonces ese informe te indica a ti que Estados Unidos cada día va a ser más dependencia y se va a meter más entre la vida de nosotros por ejemplo lo